En este video veremos las 5 modificaciones corporales más impactantes. Número 5. La mujer gato. Típico, ¿verdad? Hay personas que su sueño en la vida es terminar la carrera universitaria, tener un carro, una casa, pues en este caso el sueño de esta mujer era ser un gato. Número 4. La persona más tatuada del mundo. Si tú pensabas que las paredes de tu colegio son la cosa más pintarrajeada que existe, probablemente es porque no conoces a Diamond Ridge de Australia. Eh, ojo, cuidado que él es de Australia. Dato que por lo que veo es muy importante ya que en todos los sitios web en donde busqué esta información para armar este video mencionan este dato. El tipo ha gastado más de mil horas tatuándose el cuerpo y este trabajo ha sido hecho por cientos de tatuadores. Actualmente él posee el récord mundial de ser la persona más tatuada del planeta, ya que tiene el 100% de su cuerpo tatuado y tiene una capa de tatuajes blancos sobre la primer capa de tatuajes con tinta negra y una capa de diversas tintas de colores sobre la capa de tinta blanca. Número 3. Pauli el imparable. Y es que precisamente imparable es en lo que piensas cuando ves las diversas modificaciones que ha hecho Pauli a su cuerpo. Él actualmente tiene las expansiones de oreja más grandes del mundo, aparte de tener diversos piercings e implantes subcutáneos en su frente y su pene, según sus propias declaraciones. Bueno, y tampoco es como que yo tenga muchas ganas de comprobar si es cierto. Si a mí un tipo viene y me dice, hey, tengo implantes subcutáneos en el pene, yo se lo creo como si estuviera escrito en la Declaración de Derechos Humanos. Número 2. El hombre lagartija. Nacido en el año de 1972, el hombre lagartija fue una de las primeras personas en tener la lengua partida. De hecho, él fue el pionero en esta particular modificación. Este hombre ha gastado más de 700 horas de su vida en tatuarse un cosplay de lagartija y se ha puesto además implantes subcutáneos bajo sus cejas y se ha afilado los dientes. Número 1. La mujer con más piercings del mundo. Esta mujer cuenta con el título mundial de los récord Guinness por ser la mujer con mayor cantidad de piercings en su cuerpo. Más de 6.000 en total. 500 de los cuales está en su vagina, tanto en la parte externa como en la parte interna. El peso total de sus piercings es estimado en 3 kilos. Y bien amigos, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!